¡Hola! Soy Javier Pombo, director de Innovación Educativa de la Fundación Compartil. Hoy en Notas de Pombo hablaremos del gobierno escolar. ¿Qué es el gobierno escolar? ¿De dónde viene? ¿Cómo surge? ¿Cómo se compone? Para eso tenemos que mirar el artículo 68 de la Constitución Nacional Colombiana de 1991. En ese artículo se establece que la Comunidad Educativa participará en la dirección de las instituciones educativas. Con base en eso, la Ley 115 de 1994, o Ley General de Educación, estableció lo que se llama el gobierno escolar. En su artículo 142 establece que cada colegio, indistintamente de ser oficial y privado, tendrá un gobierno escolar, que está conformado por los siguientes estamentos, el rector, el consejo directivo y el consejo académico. ¿Qué hace ese gobierno escolar? ¿Quiénes presentan iniciativas para ser valoradas por estos estamentos? Los estudiantes, los educadores, los administradores y los padres de familia. Ahí hay un vacío, en mi opinión, pues no tuve en cuenta el personal administrativo de los colegios. Por eso, de alguna manera, sería conveniente revisar ese tema, que son personas fundamentales y no están representados en el consejo directivo. ¿Qué aspectos va a tratar el gobierno escolar? La adopción y verificación del reglamento escolar o los llamados manuales de convivencia. Eso es fundamental y eso ha generado muchas tutelas y diferencias de criterios y ha habido pronunciamientos de la Corte Constitucional, que más adelante en otras notas trataremos. La organización de las actividades sociales propias de la institución, las deportivas, las culturales, las artísticas y las comunitarias. Adicionalmente, todo lo que tiene que ver con la conformación de organizaciones juveniles, hace parte de ese gobierno escolar. Y todas las acciones que propendan por una práctica democrática, pues están orientadas en el gobierno escolar. Bueno, miremos un poco qué hace el consejo directivo. Entonces, el artículo 143 nos dice que toda la orientación académica y administrativa está determinada por el consejo directivo. ¿Quiénes conforman ese consejo directivo? El rector, quien convoca y preside dos representantes de docentes, dos representantes de padres de familia, un representante de los exalumnos, un representante de los estudiantes y un representante del sector productivo del área de influencia de la institución. Todos ellos deben ser nombrados democráticamente, salvo el rector. El artículo 145 nos habla del consejo académico, que dirige, orienta y guía la orientación pedagógica. ¿Quién le conforma? El rector, que lo convoca y preside, los directivos docentes y un docente por cada área o grado que ofrezca la institución educativa. Adicionalmente, sale el decreto 1075 de 2015, que reglamenta toda esa conformación del gobierno escolar. Y lo que nos va a decir es que los representantes de los diferentes estamentos son nombrados por periodos anuales, pero continuan en sus funciones hasta que sean reemplazados. En el caso de los privados, las funciones administrativas y financieras son independientes del consejo directivo. Para finalizar, recordemos que la participación de los actores de la comunidad educativa es fundamental para consolidar una educación pertinente y de calidad. Para esto, los colegios cuentan con 60 días después de iniciadas sus actividades académicas.